¡Ay, ay, ay! Ay, 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 ay. Y uno se viene pendeja. ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! ¡Psss! Allá, allá el resorte. ¡Oh! ¡Ay, ay! Ay, mira. ¡Ya va a llegar arriba! ¡Ya va a llegar arriba! ¡Adiós! Los amo a todos, por si acaso. Vamos allá arriba. A los dos. A los dos. NOS QUE LET'S TURN A LARUH. NOS MENTIONS DE LARUH. NOS MENTION MENTIONED DE LARUH. NOS MENTIONED DE LARUH. NOS MENTIONED DE LARGAS. ¡Guau! ¡Guau! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué de hecho! ¡Ah! ¿Me desmayé? ¡No puedo respirar! ¡Uy! ¡Aquí no da miedo ya! ¡Ah! Bueno, hay que vivirla... ¡Mira, mira, mira! ¡Ah! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! ¿Lavaste, David? ¡No, no te pegás! ¡Mirá la mía! ¡Vale!